¿Cómo te sientes? ¿Todavía tienes migraña? Voy a estar bien. Tomé la medicación. Estoy tomando café. Me divertí anoche con mis papás. Sí, fue muy divertido. Erika me presentó como su novia delante de sus padres. Fue increíble. Erika dio un gran paso contándoles, y quiero demostrarle que estoy tan involucrada como ella. Quiero que esta relación pase al siguiente nivel, pero nada de eso pasará si no se lo cuento a mi madre. Estuve pensando, y quiero que mi mamá te conozca, porque sé que eso es muy importante para ti. Bueno, sí, lo es, porque te vas a ir de Australia pronto, y cuando vuelvas, vas a pasar mucho tiempo con tu mamá que ni siquiera sabe de mí. Intenté decírselo a mi madre antes de venir aquí, pero tenía miedo y simplemente no pude. Entonces, ella piensa que Erika es una amiga a la que vine a visitar. Todavía estoy muy nerviosa por eso. Sabes que mi mamá es un poco más conservadora. Ajá. Mi mamá es muy tradicional, y me preocupa que esto la destruya. Pero sé que es el momento indicado con mi novia a mi lado y mi madre en otro continente. Sé que está despierta y sé que está esperando saber algo de mí. Ajá. Así que podemos hacer una videollamada. Hagámoslo. Ok, hagámoslo. No. Oh, rayos, estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Ok. Hagámoslo. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Quién está contigo? Erika. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Erika? Estoy bien. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien. ¿Cómo les está yendo? Muy bien. Estuvimos por todos lados recorriendo Australia. Estás cuidándote, ¿verdad? ¿Estás siendo muy cuidadosa? Ajá. ¿Ella se está cuidando, Erika? Sí. ¿Todo está bien? Me estuve asegurando de que tome la medicación y se desinfecte las manos. Muy bien. Muy bien. ¿Ningún problema? ¿No tuviste fiebre ni nada? No, no. ¿Estás bien? No. Bien. ¿Invitaste a tu amiga a venir a Estados Unidos? Sí. La invité. Pensé que podría quedarse conmigo. Quizás pronto. Bien. 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 Yo tengo que confesarte algo. ¿Qué? Tengo que hacerte una confesión. Ok. ¿Cuál es la confesión? Hice buceo en jaulas con tiburones. ¿Es una broma? Oh, no puede ser. No puedes hacer eso. Tienes que cuidarte, lo sabes. Tuve mucho cuidado. Había profesionales allí y no había ninguna manera de lastimarse. Realmente no había forma. Bien. Solo tienes que ser un poquito más moderada cuando se trata de cosas así. No puedo. No puedo hacerlo ahora. No me siento bien diciéndolo por videollamada. Mi mamá significa mucho para mí. Se merece que se lo diga en persona. Por favor, deja de hacer cosas locas. Bien, mamá. Te amo. Quiero. Adiós. Eso fue un poco aterrador. Ajá. No lo sé. Quizás algún día puedas hablar con ella sobre esto y quizás no salga tan mal. Lo sé, sí. Pero solo necesito tiempo. Siento que estoy decepcionando a Erika, pero espero que ella entienda que necesito tiempo para estar cómoda y que tengo que estar lista. Y que voy a encontrar la forma y el momento ideal para decírselo a mi madre. ¡Suscríbete al canal!